Hola amigos virtuales, ¿cómo están? Les saludo a Juan Chau TV y bueno, estoy invitado pero si me ven aquí, estoy sudado de estar todo acomodado aquí Lo tengo mojadito Estoy mojado aquí, miren Lamentablemente la producción todavía Producción Necesito que compartan el video para poner un aire acondicionado aquí, para la que me hace falta Por favor Y bueno, como les comentaba, estoy aquí con una amiga, con una invitada aquí, un ratito aquí No soy tu amigo, somos novios Siempre me niega, siempre me niega No es mentira, si somos amigos No quiero espantar y ganar, ustedes saben ¡Qué pena! ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto aquí? ¡Qué pena! Siempre pasa eso en vivo Bueno, aquí les presento a mi querida, le conocí como La Prima Hola mis corazones, ¿cómo están? Yo soy Elena Vister y La Prima, tu prima de Antena 3 acá en Ecuador Les mando muchos saludos, hoy de invitada Tu prima, mi prima, tu prima, vosotros La prima de todos Sí, la prima de todas Ya sabes Bueno Entre primos mejor Claro Nos sentimos en confianza ¿Somos manabas? ¿Tienes manabas? Yo no, yo soy de Guayaquil Ya somos guayacos así que estamos tranquilos Estamos en paz No va a pasar nada que no quieras, no te asustes Mira ya, me mojé Lo tengo así desde hace rato, desde hace rato Y bueno, como les comentaba, bueno, aquí vamos a hacer un tema así Un tema abierto para todo el mundo aquí en YouTube Que tal vez se quiera meter y quiera saber Oh, así ha sido la cosa, no creo Bueno, aquí vamos a hablar de quién es más caliente Si los hombres o las mujeres Usted qué opina 3, 2, 1, ¡go! Yo creo que los hombres ¿Quién será más caliente? O las mujeres Cuando son solteros, o sea, por ejemplo, somos novios Y entre novios será quién más caliente Y cuando son casados, quién se vuelve caliente después O se mantiene igual, ¿tú qué opinas? Bueno, yo pienso, no sé si será así Niña, si es así, por favor comenten aquí abajito Dejen todos los comentarios, si es que me equivoco, corríbanme Pero yo creo que las mujeres somos más calientes Más hot, sí, por Dios Pero como debemos estar así tranquilitas, quietas Entonces nos guardamos, nos conservamos un poquito más Pero ya cuando son novios o noviecitas Más verdad que andan hechas las inquietas con los novios Y cuando ellos se casen andan hechas las aburridas Digo yo, no sé, me han contado Bueno, no sé si seamos nosotros los buenos o los malos O seamos las víctimas de todo esto Pero cuando hubo la pandemia Pero cuando hubo la pandemia Son muy fríos, tan fríos que a veces prefieren tomarse la Coca-Cola heladita Imagínate, no, terrible Terrible, terrible Prefieren el Playstation, ir a jugar fútbol Teniendo a veces un mujerón en su casa Y ahí es cuando viene la infidelidad ¿Quién es más infiel? ¿Los hombres o las mujeres? Ahí sí ganan los hombres Y después se están quejando Y sufriendo por esa mujer ¿Por qué te dejo? ¿Por qué te dejo tan solo? Terrible Lo peor es cuando tienen amigos Que saben que estás haciendo mal tu trabajo Se meten esos panas malos O tienes tus buenos amigos Y te dan tus malos consejos O tus buenos consejos de disque amigos Terrible Aunque dicen por ahí que las mujeres prefieren tener de amigo un hombre que una mujer ¿Qué tan cierto es eso? Te cuento que yo no tengo muchas amigas Tengo más amigos que amigas Sí, es verdad Para chismear son buenísimos ¡Saludos! Yo creo que ya sé por qué tienen muchos amigos ¡No! ¡Ay, por eso sí son mis panas! Son mis panas Oye, lo terrible es cuando me hago nuevos amigos Y me dicen Trae amigas para que nos presenten Y no saben que ellos son mis amigas Todavía no tengo amigas niñas Esa sí es verdad Siempre hay los hombres que pensando que ven a la chica bonita Trae más chicas bonitas ¡No tengo! Tengo puros machos Amigos O amiguitas Ah, no tengo amiguitas Sí, tengo amiguitas Bueno, la mitad para ellas son amiguitas 55 años Divino, me encanta, me encanta ¡Los amos! Ya sabemos que entonces las mujeres pueden ser el 80% calientes o frías Calientes 80% calientes Y los hombres pongámosle ¿qué? El 75.5 No lo sé Yo quisiera que mis amigos escriban aquí para debatir este asunto Sí, deberían compartirnos sus experiencias ¿De qué depende la calentura? Sí, 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 de las mujeres, de los hombres, del clima ¿Por qué ganan las mujeres? ¿Por qué siempre ganan las mujeres? No sé Yo al menos yo pierdo con la mujer Yo siempre le digo Ya, está bien Sí No, pues que vas a... De verdad que tienen que pelearla Si tú crees que tienes la razón Debes pelear tu razón Hay que ser mandarín entonces No, no, no Tienes que tener autoridad Tienes que tener criterio Pelgar tu razón Si crees que tú tienes la verdad Como vi una broma una vez por ahí en las redes Dime... Trátame como perro ¡Sale! ¡Sale de aquí! ¡Sale perro! Le decía una chica Trátame como un animal, como un perro ¡Sale! ¡Sale de aquí! ¡Sale! ¡Sale perro! ¡Te fuiste! Bueno, ya sabes Así que ya sabes ¿Qué consejo le podríamos dar a los hombres? A los que están por ahí Tal vez conquistando O vienen a esa chica Y quieren conquistarla Pero no saben cómo ir Cómo iniciar la conversación ¿Cómo iniciar la conversación? Bueno No seas muy lanzado Ni muy quedado Es que es difícil Oye, yo tengo un problema grande Porque yo me pongo del lugar de los niños Y yo digo Que es terrible Es acercarse a una chica Es terrible Porque ni yo me entiendo que soy mujer Las mujeres a veces no nos entendemos No sabemos ni qué queremos Y ustedes tienen que ser los adivinos De verdad Los compadezco O sea, ¿cómo sería? Los compadezco Ni tan tan Ni muy muy Porque si no la friegas Si eres muy intenso Te fregaste Si eres muy simple Te fregaste Así que ponte en medio Ponte en medio Ya las cosas bonitas Por intuición más o menos Tú dándote cuenta más o menos Cómo es ella Si es muy atrevida Si es muy reservada Y tú andas Y desenvolviéndote como puedas Pero cuidado Te quedas varón Y te la gana tu amigo Si le vas a decir a tu amigo Que te ayude a conquistarla Cuidado Él se queda con la presa Te lo digo nomás Te la lanzo Para que vaya sabiendo Y ahí coceo le da Porque ella Con su conocimiento No está dando O sea, me han contado Me han contado Dicen por ahí Y bueno Ya saben Para esos consejitos Para todos ustedes Chicos Chicas Ya saben Simplemente Que fluye el amor Que fluya Que fluya Que fluya como río Que fluya como manantial Sí, así que no se complejen Sean ustedes mismos No traten de ser falsos No comiencen con mentiras Porque la mentira Tiene patas gordas Como dicen por ahí Y siempre el mentiroso Cae Patas gordas y patas cortas Y cae el mentiroso Antes que ladrón Eso Es verdad Así que hay que estar muy pendiente No aparentes lo que no eres No trates de asombrarla Con cosas que nada que ver Porque uno se da cuenta Cuando estás mintiendo Cuando estás queriendo hacer Un fanfarrón O sea No, no, no Sé original Sé original Si te quieren bien Y si no pues Vienen más Es más Si la llevas a la cita O a tu novia A cualquier lado La primera Lleva a la copiar Un cebolladito Y si no le gusta la cebolla Ahí sí Ya le sacamos la cebolla Pregúntale 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 Y si ella te dice No sé Que es lo Por lo general Que solemos responder No sé Llévame donde tú quieras Ella te dice eso Porque no sabe Cuánto Mi yuyo tienes Cuánta plata tienes Por eso te dice Donde tú quieras Entonces Si tú ya le dices No mi amor Cuando Donde tú quieras No importa Ella va a saber Que está A disposición Cualquier opción Ya sabes Te la dejo ahí Esa es la misión Y ustedes ya saben Que se tiende a las mujeres Así que ya saben Este consejo les da Porque estamos aquí En One Chowter Este consejo te doy Porque tu prima soy Los quiero muchísimo Sígueme en Instagram Arroba Elena Viteri La prima Tu prima Vayan a seguir a mi amiga Ahí en Instagram En todas las redes sociales ¿Cómo estás en TikTok? Arroba Elena Viteri Ya saben En TikTok también Así que vayan a seguir Y en tu corazón Como estoy Estoy genial Arroba Elena Viteri La prima Dale, dale, dale Síganla Así que nosotros Nos despedimos Y gracias por estar aquí Y espero que te haya gustado Aquí un momento En mi canal Así que un gusto Haberte tenido aquí Me has tenido Un gusto Hoy me has tenido Tenía aquí tu compañía Así que ya saben Mira Juan Chau TV Porque yo siempre Te veo Chau Chau